No importa la hora que marca el reloj Si estamos a solas, tú y yo Si se va la luz, mejor Esperamos que se haga de día Y si la noche está fría, yo te doy calor Dime si te quedas o te vas Baby, no perdamos más El tiempo, el tiempo Tu boca yo deseo probar No dejo de imaginar tu cuerpo Junto a mi cuerpo Dime si te quedas o te vas Baby, no perdamos más El tiempo, el tiempo Tu boca yo deseo probar No dejo de imaginar tu cuerpo Junto a mi cuerpo Baby, tú sabes que yo, eso en ti todo el día Qué rico sería si te quedaría Besándote completa me la pasaría Me fugaría contigo 40 días Si tú quieres esta noche será mágica Mucha práctica, tú eres la clásica Si la rosa o se pone romántica Se quita la falda y se ve fantástica Y doblas rodillas cuando me pilla Está tan rica que ni se maquilla Tome el control y me siento en la silla Baby, tú eres la más dura de la pandilla Dime si te quedas o te vas Baby, no perdamos más El tiempo, el tiempo Tu boca yo deseo probar No dejo de imaginar tu cuerpo Junto a mi cuerpo Baby, mírame Tócame Dímelo Que ya sé Si lo pides me quedaré Papi, tú a mí me lo haces bien Me pones en el mundo Quiero a nadie que no sea tú Yo te repito, si eres lo único en el menú Como turista no me pierdo el tú Papi, tú me prendes Qué rico cuando me muerdes Solo tú me entiendes Conmigo tú nunca pierdes No importa la hora que marca el reloj Si estamos a solas Tú y yo Si se va la luz, mejor Esperamos que se haga de día Y si la noche está fría Yo te doy calor Dime si te quedas o te vas Baby, no perdamos más El tiempo, el tiempo Tu boca yo deseo probar No dejo de imaginar tu cuerpo Junto a mi cuerpo Dime si te quedas o te vas Baby, no perdamos más El tiempo, el tiempo Tu boca yo deseo probar No dejo de imaginar tu cuerpo Junto a mi cuerpo Señorita, nuestra misión es hacer historia en la música Doble U, Nati, Natasha Ninguna puede Ustedes no pueden con nosotros Y ustedes lo saben Torné y visil del movimiento Javier Químico Esteven Linares Indica Esteven Tino Records Desde la luz Gracias por ver el video.